¡Ancestrales! ¿Cómo están? Vinimos a lo que es Ixtlán, en Nayarit, a conocer el Templo del Dios del Viento. Acompáñanos en esta aventura a descubrir este lugar tan particular. ¡Vamos! Este templo está dedicado a Hakatl. Se escribe Ehecatl, pero se pronuncia Hakatl porque, justamente, a ser el Dios del Viento, se debe pronunciar con un suspiro, ¿no? Con una exhalación pronunciada. Bueno, y ustedes se podrán preguntar por qué estas culturas, estas civilizaciones, dedicaban un templo específicamente al viento, ¿no? ¿Qué trascendencia podía tener el viento para ellos? Y, bueno, la explicación que se da con respecto a esto es que no consideraban al viento solamente como aquel que mueve los árboles o mueve las hojitas en el piso, ¿no? Sino que el viento era sagrado porque también lo consideraban como el aire vital, ¿no? Entonces, era uno de los primeros semidioses con los que se encontraba el humano al nacer, ¿no? Inmediatamente que el bebé lloraba y tragaba su primer bocanada de aire, tenía contacto con este semidios, ¿no? Por eso la importancia. No deja de asombrarnos el tipo de edificación que hacían, ¿no? Con esas ventanas increíbles que adornan todo el templo a su alrededor. Esas ventanas representan los cuatro puntos cardinales porque este semidios se puede dirigir en cualquiera de esas direcciones. Hagatel, el dios del viento, portaría un emblema re lindo como lo pintan y es que él lleva una caracola en lo que es parte de su vestimenta. Sí, yo les hice un dibujo, se los voy a dejar por acá para que lo vean. Lleva este emblema en lo que es la parte del frente del pecho y es increíble, ¿no? Porque la caracola en todo lo que es la cultura prehispánica, en todas las culturas tiene suma importancia y no solamente acá en lo que es en el continente americano, sino también en otras culturas muy lejanas como por ejemplo la India. Y es que, bueno, en este caso en las culturas prehispánicas acá en lo que es América utilizaban la caracola como un medio de conexión con este semidios del viento. Y además es que sería también utilizado en los rituales sagrados de toda la que sería la parte religiosa de su cosmovisión. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que lo habemos representado inclusive en grabados que han quedado de estas culturas ancestrales, es que la caracola era soplada a los niños al momento de nacer como una forma de conectarlos, ¿no? Con este semidios, hacerles llegar el aire vital que los estaría conectando con la vida, con este plano. Bueno, así que asombroso, ¿no? Y bueno, aquí lo vemos con un lindo monumento que le han hecho en lo que es ese adoratorio, en este templo al dios del viento. Bueno, como podrán ver ahí en el dibujo que les hice, el dios del viento tiene una máscara de pato, una máscara roja de pato, porque en la zona de Tenochtitlán, en la época que empezaba a haber vientos, llegaban los patos, ¿no? Entonces, a este dios se lo caracteriza con ese animal. Y otro de los animales con los que se lo caracteriza es con el mono, porque los antiguos notaron que los monos, al momento de saltar entre una rama y otra de los árboles, aprovechaban el viento para propulsarse. Así que imagínense lo conscientes del viento que son estos animales, ¿no? Y bueno, este dios es súper importante en lo que es la cosmovisión, en todo lo que es la cultura sagrada de los antiguos, porque a través de él se fluyen las palabras, ¿no? Entonces cobra un carácter muy especial. Bueno, hasta hace poco se tenía la idea de que era algo súper exclusivo, algo muy raro encontrar edificaciones prehispánicas a manera circular. Se habían encontrado las de Tenochtitlán, se encontró este aquí en lo que es Islán. Y bueno, se creía que era como algo súper exclusivo de esta zona, pero en recientes investigaciones en lo que es Tenochtitlán también encontraron construcciones circulares, así que se cree que muchísimas culturas ancestrales incorporaron este tipo de construcciones a manera de templos, de monumentos a sus dioses, de adoratorios. Así que siguen apareciendo, además con recientes investigaciones con nueva tecnología que se está implementando. Está habiendo unos hallazgos fascinantes en todo el mundo. Bueno, la geografía era algo sumamente relevante en lo que eran los lugares donde buscaban ascendar y construir sus ciudades, sus civilizaciones, sus adoratorios, sus templos, sus lugares sagrados. Este lugar está construido entre lo que es el río Chico y lo que es la Sierra Madre Occidental. Es muy bonito, tenemos muchas montañas, cerros que bordean la zona donde estamos. Estamos arriba de una pequeña meseta y es muy lugar, la verdad que es muy bonita la vista que tiene el lugar aquí donde estamos en este centro arqueológico. En lo que es el dibujo que les dejé, se puede ver un ave que está en una flor, porque bueno, también el dios del viento propaga las semillas, propaga el polen para que las aves después hagan su trabajo, ¿no? Estamos aquí frente al Palacio de los Fogones y es que lo han llamado así porque encontraron en los extremos, al nivel del piso, restos de fogones que estaban delimitados con piedras labradas. Así que imagínense lo que sería esto de noche. Acá podemos ver como el templo mayor se comunica con lo que es el adoratorio para las ofrendas. Y ese siempre es un punto controvertido, digamos, del porqué de los sacrificios humanos. Quizás la palabra sacrificio no es la más adecuada. Recordemos que en estas culturas las personas se ofrecían, se ofrendaban ellos mismos a los dioses, ¿no? Entonces, bueno, acá estoy parado, arriba de lo que es este adoratorio, cuántas ofrendas se habrán hecho, ¿no?, acá. Porque, por ejemplo, bueno, como se acordarán en el juego de pelota, el equipo ganador era el que se iba, ¿no?, el que se iba a los planos superiores. Entonces, ahí cobra otra trascendencia poder entender este punto, ¿no?, de los sacrificios o, bueno, ofrendas a los dioses. No me imagino tener semejante devoción como para uno entregarse, ¿no?, querer irse, ¿no?, querer ser parte de ese ritual. Si te ubicino tener ,, por fin, tienes que irse, ¿no?, a los dioses, el que tienes que irse, ¿no?, ser parte de ese ritual. Si te ubicino tener, digamos, no te necesitas. Especialmente en este tipo en un momento de desesperación de desesperación. Y ya tenemos así, ya tienes que irse, a cambiar de cosas, ¿no? Tienes que irse, no, debajo estar, etc. Y ya tienes que irse, no, debajo estar con paz. Si te ubicino tener, te ubicino tener que irse, lo que puedes decir, de estas cosas, podrías ser que irse. Si te ubicino tener, ¿no? Ocho. Después de un instructor, te ubicino tener que irse, si te duro. Música Y aquí estoy frente a un adoratorio. La verdad que es un privilegio que todavía se puede subir. Hay muchas construcciones a las que ya no se puede. Y la verdad que lo siento como un privilegio. No sé qué acontecimientos sagrados habrán ocurrido y poder estar arriba de esta explanada frente a estas construcciones en este lugar tan bonito es indescriptible. La verdad que te deja pues como nada asombrado lo que es el templo que le han hecho al dios del viento. Es muy bonito. Tiene muchos detalles. Tiene como diferentes niveles. Diferentes círculos que corren y que lo conforman con diferentes niveles de escalinatas. Está muy interesante. Es muy particular. A pesar de que estuvimos en Teuchitlán, también allá viendo pirámides redondas, es totalmente otro tipo de construcción. Pero bueno, parece que todos están rindiendo culto al dios del viento. Sí, incluso por ejemplo esas ventanas que vimos acá me hacen acordar en algún aspecto a lo que es el tajín, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte más interesante porque esto no termina aquí. Además de que encontraron este centro ceremonial que rinde culto al dios del viento muy particular con una forma redonda, muy elegante, muy decorada. Tenemos en todo lo que es esta zona de lo que es el occidente de México. Tenemos en diferentes estados de la república lo que es Nayarit, Zacatecas, Jalisco, una parte de Michoacán y quizá por ahí se me está escapando alguno. Pero es la zona donde han encontrado tumbas de tiro. ¿Qué es esto? Vamos, vamos a conocerlas. Gente, que empiezo a ver que algo se mueve y que me encuentro con una serpiente. Casi me muero. Ahí está, está re atenta de nosotros. No es pequeñita, no alcanzo a ver. No, no tiene colores, esto va gris. Miren qué linda. No, más de un metro. Está ahí re atenta a ver qué hacemos. Guau, pero sí va deslizando así de una forma impresionante. Qué miedo. Antes no pasé ahí, no la vi. Mira si me pica. No sé si es venenosa. Me parece que no, pero... Guau. Por las dudas. Por las dudas vamos a rodear para ir a aquel sector que están muy lindas las construcciones. Así que bueno, vamos a dejarla ahí tranquila y seguir nuestro recorrido. Ahí la estoy grabando. Bueno, iba súper rápido cuando me la encontré. Ahí se va. Muchas construcciones tienen pequeños orificios en la parte inferior de los paredones. En muchas vemos claramente que son canaletas que corren a manera dependiente. Justo en el monumento al dios del viento, claramente toda la explanada en los diferentes niveles circulares los tiene. Y bueno, esta construcción con columnas no es la excepción. Toda esta grande galería conformada por columnas también tiene canaletas. Muy impresionante, la verdad. Uno no termina de asombrarse de lo increíble de estas civilizaciones. Un factor que cabe destacar es que este centro arqueológico es el único abierto al público, ¿no? Acá en esta provincia, en este estado de Nayarit. Así que bueno, muy afortunados de haber venido a conocerlo. Gente, aquí están las figurillas que han encontrado los muñequitos en las tumbas de tiro. Este lo llaman el anciano chinesco. Y es que miren, es muy relevante. Los ojos, cómo los tienen. Los rasgos son muy particulares. Toda esta figurilla es hueca. Es hecha de barro. Tiene un estilo muy particular. Y bueno, vemos que ahí está mostrando a una persona desnuda, sentada, muy tranquila. Es muy linda la figura. Es increíble que se preserve así. Y por lo que la están ubicando más o menos al 300 a 100 años antes de Cristo. Miren qué bellos detalles. La decoración de la pintura, cómo adorna el cuerpo de esta mujer que la han llamado la mujer solemne. Tiene una jícara en los brazos. Está bellamente decorada. Vemos muy particular la parte de la nariz y los aretes. Las orejas bellamente decoradas. Es muy bonito los colores que tiene. El guerrero Nayarita. Vemos también que porta algo decorativo en la nariz. Y una bella pintura en todo lo que es el rostro. Muy bonito. Bueno, esta figurilla sí que me ha dejado sin palabras. Miren lo que es este trabajo. Todos los detalles. Estamos viendo aquí al guerrero de la oscuridad. Vemos que porta un cetro, tiene un casquito y un traje muy particular. Parece como un traje de astronauta. Sí, muy, muy lindo. Tiene todo un escudo. Y me llama mucho la atención la parte de la máscara. Miren los detalles. Qué lindo trabajo. El músico cantador. También vemos todavía el color, los detalles muy bonitos. En las orejas, en la nariz. Tocando como un instrumento, alguna labor manual está haciendo, no sé. Pero lo ha nombrado el músico cantador. Qué bonitas figuras que han encontrado aquí en esta zona de Iztlán. Bueno, hemos descendido por esa escalera para acceder a esta parte del museo. Donde encontramos lo que sería una tumba de tiro. Así es como estarían encontrando los arqueólogos y los hallazgos aquí en lo que es la zona aledaña a este centro arqueológico. Las tumbas, donde estarían los restos mortorios. Pero además, todos estos bellos accesorios que acompañarían, ¿no? Vasijas, muñequitos. Y todo esto sería parte de la ajuar, de la decoración. Miren también un nichito. Ahí tiene adentro varias personas. Están adentro sentadas alrededor como de una vasija central. Y bueno, así es como las estarían encontrando. Es impresionante. Y acá del otro lado estaríamos también teniendo otros restos mortorios con otro tipo de figurillas que estarían adornando la tumba. Vemos que también tiene ahí una casita. Y son varios los elementos. Son como un portaincensario. Donde se prendía copal y se utilizaba mucho para toda la parte ritualística de estas culturas prehispánicas. Y bueno, no sé si la iluminación me deja mostrar bien, pero son muy especiales las figurillas. Cada una representa algún tipo de actividad diferente. Vemos unas parecidas a las que vimos afuera, también exhibidas. Y bueno, las vasijas, ¿no? Que también siempre están presentes. Y bueno, las vasijas. Bueno, nos vamos despidiendo. Y es muy, muy emblemático lo que nos pasó hoy. Porque probablemente sea uno de los últimos videos que hagamos en esta gira de México, ¿no? Y nos vamos despidiendo justamente en el templo al dios del viento. El viento nos lleva a nuevos rumbos. Vamos a ver a qué nuevo rumbo nos lleva por el mundo. Así que suscríbanse, denle la campanita y acompáñenos porque no sabemos a dónde nos va a llevar el viento y dónde vamos a aparecer. Gracias por acompañarnos. Bye, bye. Ancestrales, acá estamos preparándonos para ir al mar. ¿Por qué estamos preparándonos acá con estas bolsas? Porque hay tormenta. Hay tormenta, afuera. Pero igual nos vamos a meter al mar. Sí, sí. Ya está parando igual. Sí, igual hace un rato había parado y ahora volvió. Así que vamos a ver qué onda. Acá tenemos las mochilas en las bolsas. Llevamos ahí unas frutas también para comer. Ya nos bajamos hasta el maya. Ya directo al maya con las antiparras. Llevamos el agüita. Acá vinimos con el tumis. Ya tenemos la metad que se circula ahí. Vamos, vamos. Hay un par más allá, lo voy a llevar por allá. Vamos a estacionarlo más. Está calentita el agua. Hace más calor adentro del agua que afuera. ¿Qué hace esta señora acá? Aquí con la tormenta dentro del mar. Lindo, escuchando la música. Ya hace el agua al momento de caer las gotas en la lluvia. Aquí disfrutando. Sí, digamos la reflexión es que uno se puede tomar la vida de diferentes formas. Y cuando vimos que estaba por llover, podríamos haber dicho Uy, no, va a llover, no vamos a poder ir al mar. Pero no. Metimos las cosas dentro de unas bolsas de plástico que tenemos ahí. Las mochilas, todo. Y nos vinimos al mar igual. Así que re contentos acá. Y recién me estábamos viendo un vendedor que pasaba por ahí. Y la verdad que admirable porque la persona, a pesar de la lluvia, la tormenta, iba caminando con ahí con una bolsita, ofreciendo sus productos. Y cada tanto pasa un vendedor. Y eso también me sorprende de la gente. Acá, hoy es sábado, acá en México, una de las playas más lindas, Puerto Vallarta. Y la gente allá, como podrán ver, no se va a privar de aprovechar la naturaleza. Ahí están todos jugando, nadando. Así que bueno, sí llama la atención de que a pesar de que está la tormenta, pasan los vendedores, están trabajando. Y bueno, ese es el dharma, ¿no? Cumplir con su deber. Salen a cumplir con su deber. Aunque no creo que tengan mucha venta con este clima. Y nada, ir caminando, mojándose. Bueno, no sé. Para rechazo. Aprovechando el día, ¿no? Marpe diem. Vamos, capitán. Está lloviendo muchísimo. No puede ni abrir los ojos. Cada vez está más fuerte. Salen a cumplir con su deber.